Un repoker de lanzadores en busca de un fruto. Vamos a ver finalmente quién es el que dispara. Parece que va a ser Michel. Michel. Y gol. Ha marcado Michel el primer gol de la selección española a los 38 minutos después de que el balón creo golpeara en alguien de la barrera. Sí, esa impresión nos ha dado. En el minuto 38, por fin España rompe el gol. Vamos a verlo ahí. Toca Michel. Sí, efectivamente da en un hombre de los que ha salido de la barrera. Y es el 1-0 para la selección española. De todas formas hay una discusión que solemos tener muchos los entrenadores. Cuando se forma una barrera hay quienes somos partidarios de que la barrera no se mueva. Vamos a ver el gesto de Camilleri y si el balón lo corta con la mano finalmente. En esta toma de espaldas no se ve muy bien. Vamos a ver aquí. Sí, parece que efectivamente con el brazo corta el balón. Minuto 21. El penalti. Sí, yo creo que es penalti porque hace un gesto ostensible de evitar que la pelota llegue a Manolo con un movimiento claro interceptando el pase a Manolo porque había tocado anteriormente un defensor maltes desviando un poco la trayectoria de la pelota cuando iba a recibirla a Butragueño del pase de Martín. Va a lanzar Michel que está colocando el balón. El guardameta David Kluet bajó los palos. Minuto 22 y medio del segundo tiempo. El lanzamiento del penalti a cargo de Michel. Gol. Segundo de la selección española, segundo gol de Michel a los 22 minutos del segundo tiempo. También recordamos que en Malta precisamente Michel obtuvo uno de los goles también de penalti. Ahí vemos de nuevo el lanzamiento. Y el segundo gol de Michel, allí fue el primero al transformar el penalti cuando se produce el doble cambio. Sí, adelante Quique. Bien Chiqui, ha costado, está costando mucho. Sí, es un equipo que se defiende bien. Nosotros también estamos un poquito ya, hemos bajado bastante el ritmo, ¿no? Ellos están limitando a vender. Sería bueno haber dejado la jugada porque se ve el gesto cuando está Eloy en el otro área. Y el remate a gol de Manolo. El centro de Eloy y el gol de Manolo en el minuto 26. El tercero para España en el minuto 26. Conseguido por Manolo. El centro fue de Eloy. Ahí lo vemos de nuevo y el remate de Manolo. El 3 a 0. Cuando estábamos todavía un poco perplejos de la jugada que se había producido en el otro área. Ahí vemos de nuevo el centro de Eloy. Y el remate de Manolo que vale el 3 a 0 para España. Hay que significar que ahí en el fondo sur del campo del Betis es bastante frecuencia. Han sido los centrales. Ha jugado la defensa la única vez que la ha repetido. Es decir, Quique Sanchis. André Nua Jiménez fue en el partido frente a Malta allí. Y ahora en este partido de hoy. Y es Roberto el que ha enviado muy bien para Michel. La gestión Michel. Marca el cuarto para España. Segundo en su cuenta personal. Quiero llamar la atención al telespectador, antes de que dé la repetición de la jugada, en el magnífico movimiento que hace Boutragueño para buscar la segunda posibilidad de gol. Es decir, no solamente el de Manolo, sino el caso de que el centro hubiera ido más hacia el punto de pegante. Y habían cubierto a los dos hombres muy bien. Vamos a ver ahora la repetición. Boutragueño me da el paso atrás. Y Manolo. Michel centra por delante. Y Boutragueño, efectivamente. Boutragueño aquí. Lo vamos a ver. Manolo. Efectivamente. Busca la otra posibilidad de remate. Y Michel a Manolo. Así es un buen movimiento porque en vez de ir los dos a por un mismo balón, cubren las dos posibilidades de remate. Uno hacia el punto de penalti y el otro, efectivamente, el remate de Manolo. Pues el cuarto gol para la selección española.